Saludos amigos muy buenas, bienvenidos una vez más a una actualización sobre las condiciones del tiempo. Yo soy Fede Feliz y en esta ocasión les voy a llevar información sobre las lluvias que ocurren actualmente sobre parte del territorio de Estados Unidos, el área de México, el territorio de Centroamérica, la zona de Suramérica, el área del Caribe y también hablaremos de esta zona que actualmente está despegando del territorio de África. Veremos si esta zona pudiera encontrar las condiciones propias para desarrollarse basados en los modelos de pronósticos. Así que les invito a que se queden hasta el final del video para que usted pueda ver el pronóstico sobre esta zona y también sobre las lluvias en los próximos días. También les pido que se suscriban a nuestro canal. Para usted suscribirse debe buscar la opción debajo de cualquiera de nuestros videos y luego de haberse suscrito no olvides activar la campanita. Cuando activas la campanita recibes una notificación diciendo que tenemos disponible un nuevo video. Activa la campanita en la opción todas y recibirás esa notificación. Vamos inmediatamente a entrar en detalles. Observamos sobre territorio de Estados Unidos, especialmente ahí en la costa sur de ese territorio, un área de bastante nubosidad donde el Centro Nacional de Huracanes está monitoreando esta zona, monitoreando debo decir esta área con bajas probabilidades de desarrollo ciclónico. Las proyecciones indican que este sistema pues pudiera tener algún chance de evolucionar lentamente a medida que se mueve hacia el oeste, suroeste, próximo hacia la costa sur del territorio de Texas donde se adentrará tierra adentro por la frontera de México y Estados Unidos, produciendo lluvias fuertes sobre esa zona. Los habitantes de toda el área deberían tener precaución debido a que los modelos de pronósticos están viendo que esta área pudiera pues provocar lluvias importantes sobre el territorio de México. Por lo tanto, los habitantes de toda esa área deberían estar atentos a la evolución y desarrollo de este sistema debido a que los modelos indican que va a producir lluvias importantes. Independientemente, también se muestra bastante nubosidad en el este del territorio estadounidense. Ya para la zona de México podemos ver bastante también nubosidad, especialmente ahí en la frontera de Estados Unidos y México donde se pueden estar produciendo lluvias importantes. En otras áreas del territorio de México se aprecia nubosidad dispersa, pero es bueno aclarar que para los próximos días los modelos muestran bastante humedad para el territorio mexicano donde pudieran pues producirse lluvias importantes en los próximos días, especialmente en toda el área del Pacífico. Ya para la zona de Guatemala podemos apreciar en el centro donde se ha desarrollado ahí un fuerte núcleo que pudiera mantener un cielo bastante nublado. También en parte del suroeste del mismo territorio de Guatemala bastante nubosidad que pudiera producir lluvias importantes. Sobre el territorio del Salvador, justamente en el norte, en la frontera con el territorio de Honduras, bastante nubosidad ahí en esa frontera que pudieran producirse lluvias importantes. Sobre el territorio de Honduras podemos ver un cielo nublado, especialmente en la costa del Caribe, con probabilidades de lluvias. Podemos apreciar también sobre el territorio de Nicaragua un núcleo nuboso que se ha desarrollado ahí donde pudieran producirse fuertes lluvias durante el día de hoy y la tarde y la noche de este día. Según se aprecia en esta imagen, por lo tanto, los habitantes de esa área estarían recibiendo lluvias y también observando un cielo bastante nublado con algunas ráfagas de viento sobre el territorio de Nicaragua. Podemos ver sobre la zona de Costa Rica también bastante nubosidad. Ahí justamente en el área del Pacífico se ha desarrollado ese fuerte núcleo nuboso que pudiera producir lluvias importantes en la costa Pacífico del territorio de Costa Rica, próximo ahí a la frontera con Panamá. Se puede apreciar este fuerte núcleo nuboso. Sobre el área de Belice aprecia un cielo más despejado con algunas bandas en el norte, produciendo tal vez un cielo bastante nublado. Ya para la zona de Colombia se puede ver en esta imagen satelital bastante nubosidad en la costa Caribe del territorio colombiano, también en la frontera de Colombia y el área de Venezuela bastante nubosidad. Ahí justamente en el noroeste del territorio venezolano bastante nubosidad según se aprecia en esta imagen. Sobre otras áreas del territorio venezolano nubosidad dispersa donde pudieran producirse también lluvias importantes y en parte también del noreste del mismo territorio de Venezuela y parte del norte se aprecia algunas bandas nubosas. Ya para las islas caribeñas bastante nubosidad sobre la zona de Puerto Rico donde pudieran producirse lluvias importantes. De igual manera también sobre el área de la República Dominicana un cielo bastante nublado que pudieran producir lluvias importantes en gran parte de la República Dominicana. Sobre el área de Jamaica la misma situación un cielo bastante nublado y sobre la isla de Cuba y el territorio de Haití bastante nubosidad también donde pudieran producirse lluvias importantes según muestra esta imagen satelital. Ya para la zona de lo que es el área del Caribe y los demás y las demás áreas Sudamérica, Centroamérica, México y Estados Unidos este es el pronóstico que muestra o que se observa actualmente en esta imagen satelital. Ya para la zona del territorio de lo que es el área de África podemos ver esta fuerte zona de aguaceros que los modelos de pronósticos algunos especialmente los miembros del modelo europeo pues muestran que esta zona pudiera tal vez tener algún chance de evolucionar a un sistema ciclónico a medida que se desplace en aguas de el Atlántico. Esta otra área también los modelos muestran ciertas pulsaciones que tal vez pudiera encontrar algunas condiciones para evolucionar débilmente algún sistema ciclónico pero todo esto es proyección veremos si finalmente estas zonas logran desarrollarse o si no como muestran algunos modelos que no va a tener ninguna oportunidad de desarrollarse. Es decir, algunos modelos muestran ciertas pulsaciones de este sistema que tal vez si pudiera intentar desarrollarse mientras que otros modelos no muestran nada sobre esta área. Esto es lo que estaremos observando en los próximos días pero recordamos que se avecina pues ya más a finales del mes de agosto donde las condiciones ambientales pues naturalmente pudieran tornarse más favorables para desarrollo y dar vida a cualquier sistema. Estaremos pendientes a la evolución y desarrollo de toda esta zona ya en los próximos días. Más adelante pues estaremos hablando sobre esto así que tengan todos un feliz resto de la tarde. Fede Félix estuvo con ustedes.